Neo Bilbao, año 3250 DC, después del colapso. Las obras de construcción de unos refugios nucleares de VPO ponen al descubierto los restos de lo que podría ser el antiguo barrio de Ocharcoaga. Hoy nos hemos trasladado a las afueras de Neo Bilbao para descubrir de qué tratan estos restos. Sígueme. Y bien, Antonio, ¿qué puedes decirnos de este yacimiento? Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de las viviendas, unos 45 metros cuadrados, la falta de edificios con equipamientos sociales o culturales y su alejamiento del centro de la ciudad podrían ser apartamentos de verano para pasar las vacaciones o un fin de semana en un entorno cercano a la naturaleza. Otra posibilidad es que hubiera sido la Villa Olímpica donde se alojaban los atletas de las Olimpiadas que se celebraron aquí en Bilbao a finales del siglo XXI. ¿Cómo pueden datar con tanta exactitud la época de estos restos? ¿Con la prueba del carbono 14? No, 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 no. Por la enorme cantidad de plásticos que aparecen siempre en las excavaciones de esta época. ¿Cómo? ¿Pero aún no se los comían? ¡Oh! ¡Auténtico Pep 3! Mi abuela hacía unas albóndigas increíbles. Y no tienen gluten. También han aparecido unos bustos de Marx y Lenin en perfecto estado de conversación. ¿Marx y Lenin? ¿Quiénes eran? ¿Un dúo musical del momento? Por eso, Marx, te quiero y quiero, Marx, de lo que tú me das y no te olvidarás de mí jamás. No, 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 no. Marx y Lenin eran dos líderes políticos revolucionarios. En el siglo XXI se agrandó mucho la diferencia entre ricos y pobres, por lo que hubo muchas revueltas. Mira, mira, mira. Oiga, parece la famosa mano de irulegui, pero en forma de pie. Eso sí que sería revolucionario y no lo de esos dos cantamañanas. ¡Qué va! Cuando apareció la mano de irulegui en 2022 se fabricaron réplicas industrialmente con forma de mano, pero también con forma de pie, con forma de cabeza, con forma de brazo. Es que se vendían como rosquillas. En todas las excavaciones aparecen siempre una o dos. Esto no vale nada. Es cierto, pone Made in China. Entonces, ¿qué objetos realmente antiguos han aparecido en esta excavación? Hemos descubierto esto que aún no sabemos muy bien de qué podría tratarse, pero estamos investigándolo. Justo está aquí a la web. Pero bueno, no puede ser. Esto creo que lo estudié en el colegio. Debe de ser papiro. Lo utilizaban como para escribir en él. No, 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 no. Es papel. ¿Papel? Pero debe de tener un valor incalculable. Lo que no sabemos es para qué se utilizaba este lugar. Creemos que igual era un váter público. Es cierto. Creo que antiguamente incluso se limpiaba en el culo con papel, ¿no? Debía de ser horrible vivir esa época. Qué asco. ¿Existió realmente Ocharcoaga? Hasta aquí nuestro programa de hoy. Pero no se pierdan los siguientes. ¿Perderá algún año en las elecciones el PNV? ¿Por qué hubo un tiempo que pensaban que la Tierra era redonda? ¿Quién ganó la batalla? ¿A Obisi o Velary Prest? Bueno, qué bien, ¿no? Ha quedado bien. Bien, bien, bien. Yo creo que esto cuela. Nos vamos a forrar. Ay, con esto me retiro. Si tú y todas. Bah, los del Guggenheim 17 se van a cagar. Ocharventura, tierra de emociones. Descubre quién era aquel señor bajito. ¿Por qué vivían en blanco y negro? Eran las chávalas gigantes. Ven a conocer el increíble mundo de tus ancestros. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.